Bueno, entonces vamos a practicar esta hoja número 4. Los ejercicios del 1 al 5, ¿les parece? Del 1 al 5, seguido. Esto es un ejercicio de adiestramiento rítmico, lo que también algunos llaman lectura a primera vista. Bueno, entonces, por favor, tome su guitarra, no olvide, Sol mayor. Y tratemos de tocarlo seguidamente, del 1 al 5, les repito, del 1 al ejercicio del sistema 5. Entonces, con la nota Sol, 1, 2, 3, y Sol, 3, 4, Sol, 3, 4, Sol, 3, 4. Vamos a seguir al 2 y Sol, 3, Sol, Sol, 1, Sol, Sol, 3, Sol, Sol, 3. Repetimos, Sol, Sol, 3, Sol, Sol, 3, Sol, 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 Sol 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 Seguimos Último Cinco Y Tres Tres Repetimos Y Bueno, sigamos Vamos ahora Desde el ejercicio 6 Hasta el ejercicio 10 Atentos Entonces vamos a leer Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco sistemas, cinco ejercicios Seguidos Entonces miren las combinaciones Que vienen acá Miren en el sistema 8 Que aquí hay contrapulsos O contratiempos Silencio de corchea, corchea Eso ya lo hemos visto Pero la idea es que usted se acostumbre También es bueno leer a primerazo Como decimos, a primera vista Esto le ayuda mucho a la lectura Rítmica, melódica, armónica En fin Bueno, vamos Y dice Un, dos, tres Y Sol 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 Vamos a repetir Sol 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 Vamos a repetir Sol 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 Ahora Vamos a repetir Sol, sol, sol Seguimos Estamos en el 9 Repetimos el 9 Vamos al 10 Ahora al 10 Repetimos Repetimos Finalizamos Bueno, finalmente nos quedan el ejercicio 11 y el ejercicio 12 Vamos a tocarlos directamente Hay que tratar de leerlos lentamente pero precisos 1, 2, 3 y Sol 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 Repetimos Sol 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 bueno entonces espero que estos ejercicios preliminares son muy básicos desde luego nos hace falta mucha figuración sin copas puntillos ligaduras otras bueno tresillos en fin hay mucha figuración pero por lo menos esto que les he compartido es algo muy básico muy elemental entonces yo espero que usted practique no practique la parte rítmica el solfeo entonado el solfeo rítmico y esto le va a servir con toda seguridad pues porque también un músico debe ser integral como lo hablamos desde un principio es decir el desarrollo rítmico entendido el rítmico como todo todo lo que el movimiento ordenado todo lo que hacemos en música es rítmico melódico ya sabemos que es la melodía aunque estos ejercicios realmente no son melódicos y pues digamos un poquito ritmo armónico para entenderlo así porque pues hicimos el acorde de sol entonces íbamos tocando figuración yo espero que esto le sirva y lo apliquen a las músicas que estamos estudiando en compás de cuatro cuartos bueno a todos los compases no estamos por ahora en cuatro cuartos